Paco, ¿cómo va Montoro ahí con el pomelo, el aceite y el bagamante? No ha acertado ni uno, Alberto. Pues estamos en las mismas. Tampoco me interesa mucho lo que haya pensado porque lo importante es poder elaborar un plato. Tengo unos lagrimones que se me caen por aquí. Oye, si se te caen, échalos aquí encima de este arroz. En Perú un chico te es como una fusta de tres látigos con atado y de cuero. Algo para corregir. Es casualidad de la vida que he mirado por donde ahora me enfrento otra vez a un chugote que es un, vamos, un látigo. ¿Tú crees que yo iba a hacer esto? Yo creo que no. ¿Pero se acerca o no? No se acerca pero vamos, ni en broma. ¿En serio? Pero ni en broma, Montoro. Pero lo importante, ¿va a estar bueno o no? Va a estar que te cagas, sí. Va a estar muy rico. Yo espero que sí, Montoro. Joder, me has cortado. Me has cortado el rollo. No se acerca en nada. Paco me ha desestabilizado totalmente con sus comentarios. Los privilegios son muy buenos. A partir de ese momento me he venido un poco abajo pero he pensado que mi idea era buena, que el plato iba a seguir estando rico y que tampoco tenía tanto tiempo para cambiar a otra cosa.